Creo que una de las cosas más importantes en la vida es uno autoeducarse. Después de que Jailin la más viral compartieran sus historias de Instagram, un par de videos de Rosalía y el repos de la catalana, muchas fueron las personas que vieron esto como un junta entre las cantantes para ir en contra de la bichota, al que más adelante se le sumó también la dominicana Nati Natasha, quien recordemos aparentemente tiene un roce con Karol G desde hace un tiempo atrás, situación que la bebecita supo ponerle fin, pues no está dispuesta a entrar en disputas con las mujeres de su género, aún incluso si se trata de la esposa de su expareja. ¿Y tú qué piensas al respecto? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Amigos, qué grato saludarlos y darles la bienvenida a este su canal favorito, tendencias y tops. Ya saben que si quieren ganarse una camiseta y unos audífonos personalizados con Karol G solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más les gusta de la bebecita y darle like a este video, a continuación los comentarios destacados. Un saludo muy especial a Julia Vásquez y Michelle Paredes. Para nadie es un secreto que Karol G ha desatado una verdadera polémica en las redes sociales tras anunciar su nuevo color de cabello, pues artistas como Rosalía y Natty Natasha se fueron en su contra al apoyar a Jailene, la más viral, con quien recordemos la bichota tiene una fuerte rivalidad. Sin embargo, esta no es la primera vez que se ha hablado un roce entre Natty Natasha, Natasha, Rosalía y Karol G, pues desde hace un par de años atrás este tema viene siendo de gran interés para los amantes de la música, ya que nunca se ha visto una colaboración entre ambas, sobre todo después de que la bichota rechazara la invitación en el tema de Sin Pijama en donde participaba Natty Natasha, polémica que como saben se dio porque la colombiana no quería en ese entonces cantar temas tan explícitos. Desde ahí su relación nunca volvió a ser la misma a pesar de que se les vio juntas compartir en discotecas, pero la verdad es que sus fanáticos siempre han pensado que musicalmente existe una gran rivalidad, al igual que con Rosalía, los rumores han sido de que estas dos no se llevan muy bien, es por esta razón que el que ahora ambas hayan de alguna manera tenido un contacto con Jailene la más viral justo cuando ella se encuentra en el centro de la polémica por retar aparentemente a Karol G, luego de haberse tinturado su cabello de rojo se ha prestado para pensar que ellas estarían también en contra de la bichota. Sin embargo Karol G ha demostrado que no quiere tener ningún tipo de problema con ellas y que al contrario de lo que se pensaba ella va a seguir enfocada en lo que en verdad le importa su carrera así que no hará comentarios al respecto. Hice una lista de cosas que tengo que hacer antes de morirme y mientras la vida me lo permita no pienso fallar en ninguna, qué motivación a trabajar pues. Mantengan amistades que les sumen, que crean en ustedes, que tengan sus propias metas en la vida y corazón para celebrar las de otros, el entorno es tan importante como el trabajo y la disciplina, tus amigos son parte vital de tu éxito, es más importante la calidad que la cantidad. Fueron algunos de los mensajes que la bichota estuvo compartiendo en su perfil de twitter.